Voy a ponerme muy guapa para esta Navidad Necesito un rejuvenecimiento corporal y facial Y aún encima voy a Madrid también a conocer a una persona Que tenía muchísimas ganas de conocer en persona ¡Qué emoción! Lo cierto es que no la conocía todavía en persona Y gana mucho, ¿eh? Gana mucho, mucho en personas muy, muy guapa y muy alta